Vamos con Julito de información. Ariel, a mí no me sorprendió en absoluto las declaraciones de Gago porque yo conozco el pacto de confidencialidad que se hablaron entre las partes de forma informal. ¿Por qué, Fá? Que no se podía hablar. Entonces yo cuando hablaron, me digo que Gago... Es normal, me digo que Gago... ¿Cuál es el problema? Si hay que mentir para el bien común que es que Gago llega a Boca, está bien. Pero no entiendo, si es normal y pasa y sucede, ¿por qué tenés que estar mintiendo? ¿Cuál es el problema? Porque parte del pacto de confidencialidad era no blanquear lo que se estaba pasando. Lo sabía todo el planeta, no importa. Si ustedes imaginan a Gago preparando un partido diciendo sigue teniendo con Boca, preparando el Clásico... Pero es lo que está pasando. Es lo que hacía Coudé. Coudé decía, yo estoy pensando en Racing mientras arreglaba con Inter. De cada lado otras son entrenadores. Pero no, pero no, es lo que pasó. Es lo que pasó. Pero claro que va a pasar. Acá Gago no lo cumplió. Pero vos no vas a querer reconocer algo. Vos están negando que él estaba preparando el partido del Clásico. Pero una cosa es ocultar y otra mentir. Y él estaba preparando, che, ¿cuándo nos mudamos? Sí, sí. A por casa se mueve a... Sí, bueno, sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Y por qué lo tiene que reconocer? ¿Por qué? Para mí no es lo mismo ocultar que mentir. Gago mintió. Una cosa es ocultar, otra cosa es mentir. Puedo decir, estoy preparando... Estamos en un fútbol en el que ni siquiera hay parte médico. Estoy preparando el partido. Estamos en un fútbol en el que no hay parte médico directamente. Pero perdón, vos te sorprendes que un técnico no va a ocultar. Vos te enojas porque estamos hablando del entrenador de Boca. Y resulta que esto lo hablamos de todos los entrenadores que lo hacen. Yo nunca escuché las dudas de la... No, no. Las dudas de la honorabilidad de una persona nunca las escuché. Ni con Caudet, ni con Menotti, ni con nadie. Y no, no. Como en el contrato de Fernando Gago. Andá a buscar lo que decíamos con Méndez. Yo lo amo al Gallego Méndez. Yo las cosas que dije... Lo primero que te... ¿Sabés cuando cambié? Cuando él se puso a llorar y él dijo la verdad. Lo primero... Ariel. Me equivoqué. Me equivoqué. Le mando una cagada, pido disculpas, le mando un gran... Y ahí es donde decís, bueno, y la verdad... Y si lo hago después, dice, mirá, la verdad, me mando una cagada. En Chivas me trataron... La salida de Méndez, salió 10 minutos. Pero Boca es el club de mi vida. En el contrato que Fernando Gago firmó con Chivas de Guadalajara hasta el 31 de mayo del año que viene, hay una cláusula bilateral. Lo aclaro porque es bilateral, es decir, la firma el técnico y el presidente Vergara, donde Chivas tiene la posibilidad de rescindirle el contrato y le paga un dinero. Y si Fernando Gago decide romper el contrato, paga otro dinero. Es decir, la cláusula es bilateral, entre dos partes. Fernando Gago y Boca tienen establecido no blanquear nada hasta que el fin no se concrete. ¿Qué es el fin? Que esté la firma puesta. Había un clásico. Y si tuvo que mentir, valía la pena mentir porque no se podía blanquear. Dicho esto, la información dura, estricta, Ariel, es que de acá al jueves debe resolverse, por sí o por no, la llegada de Fernando Gago a Boca como nuevo entrenador. ¿Cómo por no? ¿Por qué por sí o por no? Son 72 horas claves para la resolución y que Fernando Gago pueda resolver la salida. Pero ¿por qué sería no? Vergara está en Europa. Está regresando en estos momentos, en estas horas a México para con él resolver la salida y que pueda llegar a Boca. De aquí hasta el jueves. Pero dice Lucas que hasta tiene el nuevo entrenador ya. Sí, ya tiene el nuevo entrenador. Ya tiene el nuevo entrenador. ¿Por qué le pones una traba a vos? No, porque todavía no está la firma, Ariel. Para mí no hay chance hasta que no esté la firma. Sí, vos. A ver, desde el lunes pasado estamos contando que Fernando Gago va a ser el nuevo entrenador de Boca. Ahora, de acá al jueves debe resolverse la salida de Fernando Gago Hay alguna chance que en enero... El hincha de Boca tiene que saber que antes del jueves que juega Argentina va a tener novedad. No, eso me dijeron el otro día. No, no. Eso no me lo digan más. No me lo digan más porque me dijeron el otro día. El viernes, cuando yo dije 50 y 50, ustedes me dijeron el sábado 12 de la noche, hora de Buenos Aires, 12 de la noche, hora de... Es verdad, es verdad. Fernando Gago anuncia, se va de Cheva, el otro día toma el avión. Muchachos, 50 y 50. Puede que sí, puede que no. Yo hago como supuestamente... Yo, a los que mienten, naturalmente no les creo. A los que mienten, no les creo. A los que tenés información del tema, te decimos que está cerrado. No, me dijeron el sábado de la noche. Bueno, está bien. Eric López ya es... Ya, en cualquier momento tenemos que empezar a pagarle a Eric López porque ya es la tercera vez que lo tenemos en estos días. Y ahora la pinta con la que estaba, gringo. La pinta que se llama la facha. Es uno de los mentirosos, según Gago. ¿Es qué? Según Gago es uno de los mentirosos. Viste las caras que le ponía a Gago. Y Eric que estaba sentado ahí. Creo que lo miró Gago cuando le puso. Una de las caritas. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿todo bien? Bien, bien. Tienes gusto en saludarlos y los escucho con atención. Bueno. Y bueno, pues un poquito nada más dar un contexto de lo que sucede hoy con Chivas. El equipo recibió tres días de descanso después del juego del clásico tapatío. Es decir, domingo, lunes, este lunes y este martes no trabajarán. ¿Por qué? Porque son los días en los que la directiva pretende llegar a un acuerdo con Fernando Gago. Ese es lo que se está viviendo hoy en Guadalajara. Y la realidad es que acá también se habla de la inminente salida de Gago. Ok, mirá, estamos informando con Julito Pavoni y con Eric López. Desde Argentina y desde México. Seguí dando tu información. Te escucha Eric y ahora seguimos con Eric. La información que tengo yo desde el lunes pasado, que el elegido es Fernando Gago. Que tenía un partido súper caliente y súper importante en México, que era el clásico. Sí. Como está contando Eric. Y que de acá al jueves hay una palabra de todas las partes, porque ya está todo hablado lo que se tenía que hablar. De resolver la desvinculación de Fernando Gago del Chivas de Guadalajara. Es decir, buscar la vuelta para la rescisión del contrato. Son temas de el número de cuenta, el dinero, cómo se pone la parte, si es en cuota. Con Vergara en México, con el representante de Fernando Gago. Terminar los trámites. Y terminar todo lo que es el papelerío de acá el jueves. Eric, es verdad, te pregunto, que si Chivas ya recibió la información de parte de Gago de que se va. Si es verdad que Chivas hasta tiene un nuevo entrenador. O sea, que evidentemente está todo hecho ya. Falta los papeles, digamos. A ver, Chivas tiene un plan B ya listo. Sí, es cierto. Guadalajara no se podía quedar tampoco a la espera y de brazos cruzados para saber si Gago y Boca Juniors resolvían el problema. No, Guadalajara una vez que se reunieron el miércoles de la semana pasada con Fernando Gago. Un día en el que ya la información era muy clara, era el candidato de Boca Juniors. Le preguntaron cuáles eran sus intenciones porque Guadalajara tenía la intención de renovarle un año más de contrato. Cuando Fernando Gago les dice que esta posibilidad de dirigir a Boca le interesa y bastante, Guadalajara comenzó a buscar un plan B. Lo tiene, está listo. Yo entiendo también que en las negociaciones todo, absolutamente todo puede pasar. Pero Guadalajara está ya con un hombre listo para en cuanto se pueda dar la desvinculación de Fernando Gago. Y si esto no sucede por un tema de que no venga un pago o no suceda en los próximos días, pues Fernando Gago incluso tendría que viajar con el equipo del Guadalajara a Houston el fin de semana para un amistoso internacional. Pero a ver, lo dejo muy claro. Guadalajara quiere ponerle fin al tema este miércoles, no llegar al jueves. El miércoles cuando el equipo vuelva a entrenar, saber si va a ser Gago o no lo va a ser más el técnico de Chivas. Es muy sencillo, para eso tendrá que pagar la cláusula de rescisión antes de ese miércoles y entonces poder firmar, como ustedes bien lo saben, todos los documentos, todos los papeles. Si eso ocurre, Chivas ya tiene técnico, así de sencillo. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.